¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Hemos llegado al sector de Cumbaya, precisamente al parque porque aquí se encuentra una hueca gastronómica donde sus taquitos son deliciosos, súper jugosos. Cuéntenme cómo nace este emprendimiento. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Este emprendimiento nace en pandemia. Nosotros comenzamos a buscar algún recurso para tener ingresos y de nuestra experiencia que vivimos en México, estudiábamos allá, trajimos lo que es los dorilocos, los totopos, los esquites, los maruchan y comenzamos a hacer la venta a nuestros familiares, a nuestros amigos. Poco a poco nos dimos cuenta que a la gente le comenzó a gustar y tomamos la iniciativa de vamos al siguiente paso que será poner un local. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Qué tenemos en el menú? En el menú tenemos todos los que son los antojitos mexicanos de calle pero con un toque especial aquí. Tenemos por ejemplo lo que es los elotes, conocidos acá en Ecuador como los choclos, tengo varios tipos de lópez, tengo la marubirria que es de hecho a base de fideo con totopos, tengo también lo que es el esquitaquis maruchan también que es una cosa deliciosa, rellena de fideo, salsas, quesos diferentes, los tacos tradicionales, tengo el taco de suadero, el taco de cochinita, tengo también el taco de chorizo, el de pollo y para la falta de amor, taco de pastor. ¡Guau! ¡Qué maravilla! La gente viene y se siente como un pedacito en México porque tienen todos los ingredientes que hay allá. Correcto, sí, nosotros traemos la mayoría de los ingredientes los traemos de México para mantener la receta, entonces tenemos de todo para ustedes. ¿Los precios para que venga toda la familia a hacerle el gasto? Precio promedio, desde dos dólares en adelante, con dos dólares, con tres dólares ya podemos tener un combo de tacos, una bebida y quedar satisfechos. Un dólar veinticinco cuesta el taquito, así que venga a probarlo, pero además las bebidas tradicionales mexicanas no pueden faltar. Por supuesto, tenemos la mangonada, tengo el agua de jamaica, el agua de horchata, michelas de camarón para las personas que les gusta un poco de alcohol también, tenemos todo eso. ¿Todo es picante? Bueno, por ahí le puede poner menos picante también, hay tajín. Hemos adaptado nuestras salsas al paladar ecuatoriano, si te gusta poco picante, lo ponemos poco picante, si te gusta el picante de allá, también tenemos el picante de allá. ¡Qué lindo! Contémosles dónde estamos ubicados para que puedan venir. Listo, estamos aquí en Cumbaya, en la vía del ferrocarril, estamos entre la calle García Moreno y Orellana, exactamente a 100 metros de la entrada al Chequiñán, y también tenemos otro local en la Kennedy igual. ¡Qué lindo, chicos! Miren esta delicia, una gran variedad gastronómica mexicana. Me encantan los dorilocos, a mí me imagino que los niños dicen, quiero comer eso, quiero probarlo, y la gente se está animando a probar esta propuesta mexicana. El dorito loco, el doriloco es lo que le encanta a los niños, recomendado, viene con proteína, diferentes salsas, y también tenemos gomitas enchiladas también para los niños, para que puedan disfrutarlo como un dulce. ¡Qué lindo! Bueno, continuamos en Estudios, compañeros, muy buenos días con lo mejor de la comida mexicana. Gracias.